Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig El tren del abuelo hace chucu chucu, chucu chucu, chucu chucu El tren del abuelo hace chucu chucu todo el día Los cerditos en el tren hacen oink 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 Los cerditos en el tren hacen oink 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 Todo el día El tren del abuelo hace chucu chucu, chucu 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 El tren del abuelo hace chucu chucu todo el día Peppa Pig Que los cumplas feliz Peppa Pig País Mia